Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani Guaira VC Roster y como dice el título de esto, llegó el descapotable de tus sueños bueno, la variante cielo abierto del VC ya vio la luz y su imagen no puede ser más llamativa lo mismo que sus prestaciones y ahora a continuación vamos a hablar de este auto bueno, como sabemos el próximo 13 de agosto va a comenzar una de las semanas del motor más importante de todo el calendario y es que Pebble Beach está a la vuelta de la esquina bueno, durante un plazo de varios días tendrá lugar una serie de eventos muy llamativos que terminarán con el más esperado de todos, el Concurse d'Elegance pensado para el día 18 bueno, dado que los fabricantes suelen llevar algunos productos muy especiales Pagani no ha querido perderse esta ocasión y bueno, se dice esto porque la firma italiana ha mostrado al mundo su última creación una de las que va a estar presente en la cita a California y está dispuesta a dejar sin palabras a todo aquel que ame los autos en general y los descapotables también bueno, se trata del Pagani Huayra BC Roster es decir, la versión a cielo descubierto del espectacular Coupé que se ha conocido hace unos años el cual rendía tributo a uno de los primeros clientes de la marca y además amigo íntimo del fundador de esta firma Horacio Pagani y el amigo de él es Benny Cayola bueno, al igual que su hermano de techo rígido el roster se alimenta de una mecánica que ha sido puesta a punto especialmente por AMG que bueno, es la versión AMG la división deportiva de la marca Mercedes-Benz perteneciente a Daimler para la casa italiana se habla de un motor biturbo tipo V12 de 6 litros que ahora desarrolla 800 caballos fuerza y como par máximo 1050 Nm disponible desde las 2000 revoluciones por minuto suficiente como para inyectarle a ustedes adrenalina en el cuerpo en cada golpe de acelerador cuyo profulsor va asociado exclusivamente a una caja de cambios extract de 7 marchas que envía toda la energía a las ruedas traseras con la ayuda de un diferencial mecánico de accionamiento eléctrico y bueno además del motor mejorado el DC roster puede presumir de contar con una estructura más ligera que la de su versión Coupé de hecho realizada con materiales como el titanio y la fibra de carbono así como para frenar la báscula en solamente 1250 kilos y bueno además cuenta con un equipo de frenos de alto rendimiento hechos por la marca Brembo con discos de 398 milímetros y 6 pistones delante los traseros son de 380 milímetros y 4 pistones así como una suspensión push rod de última generación un sistema de capes menos restrictivo y las 6 salidas están en su parte posterior 4 más visibles y 2 integradas en lo que es la zona del difusor la guinda final la ponen unas llantas de 20 y 21 pulgadas con neumáticos Pirelli P-Zero Trofeo R que en medidas por delante tiene 265 x 30 R20 y por detrás 355 x 25 R21 y bueno hablando de lo último el deportivo nace de una carrocería fibra de carbono muy sugerente y un paquete aerodinámico más agresivo que incluye un prominente splitter delantero canars faldones laterales un difusor trasero modificado y un alerón trasero de grandes dimensiones todo ello es vital para que este auto genere un total de 500 kilos de carga aerodinámica a una velocidad de 280 kilómetros por hora bueno bueno las prestaciones no se hicieron públicas y lo que se sabe es que se puede soportar aceleraciones laterales de 1,1.9 g con un pico máximo de 2,2 g así como una fuerza frenada de idéntica magnitud como uno se puede imaginar un producto como este no está al alcance de cualquier persona y es que las 40 unidades que se van a fabricar de este mismo auto ya están todas reservadas todas vendidas a un precio que supera y están a un precio que supera los 3 millones de euros algo así como como 6 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau chau chau